Pues lo hemos anunciado al principio del programa cuando repasábamos los contenidos que íbamos a tener en Dos hasta las dos y hablábamos de la importancia de los espacios urbanos, las plazas, las calles, pasamos todos los días por ellos y no somos conscientes de lo que pueden estar condicionando de alguna manera nuestras vidas. Bueno, pues a nosotros que lo pensamos poco, no es raro que se nos pase, pero cuando se es arquitecto y se tienen inquietudes y se quiere montar algo, pues ellos, las personas que están hoy con nosotros, le han dado dos vueltas y además han hecho algo muy útil, muy práctico y que puede sernos de utilidad sobre todo a todos los demás, que por eso les hemos invitado. De hecho, ellos han ganado un premio, un premio que convoca el Ayuntamiento de Madrid que lo que precisamente distingue es esa creatividad, es un proyecto original, creativo, innovador, generador de impacto social y medioambiental y que va a impulsar el emprendimiento social y la creación de empleo. Todo esto lo voy a resumir porque es que yo me estoy dando cuenta de que lo estoy contando fatal y voy a darles paso rápidamente a ellos para que subsanen el error. Hablamos de Urban Data Eye. Ellos son arquitectos y están con nosotros Rodrigo Delson, Javier Argota y Yago Romero. Hola, ¿qué tal? Os habéis dejado algún compañero fuera también, ¿no? Porque Urban Data Eye estáis más personas. Tenemos unos colaboradores y asesores que también están dentro del equipo, pero nosotros somos ahora mismo los miembros fundadores de la compañía. Vosotros en un momento dado os dais cuenta de que las calles, las plazas, bueno, por vuestra profesión, condicionan la manera en la que vivimos. Y sobre todo nos damos cuenta de que el diseño de esas plazas y de esas calles se hace sin datos para tomar las decisiones. Nosotros como arquitectos nos enfrentábamos a proyectos en el espacio público sin ningún dato en los que apoyar el diseño urbano. Y en un momento dado decidimos que había una oportunidad en las ciudades, en las miles de cámaras que están enfocando en todo momento a las calles y que podíamos obtener de manera automática y sin invadir la privacidad de los ciudadanos datos. Ahí, ahí, ahí. Venimos de hablar con nuestro anterior invitado, con David Ruy Pérez, de cómo la privacidad, nuestra privacidad cada vez es un valor a la baja y los riesgos que ello puede llevar, implicar en redes sociales. Y claro, la primera preocupación ante un proyecto que parte de la utilización de las cámaras, es cómo preserváis o cómo se preserva esa privacidad de los ciudadanos. Pues mire, Isabel, de una manera total, porque trabajamos a una resolución de imágenes en las que es imposible reconocer jamás una cara o reconocer jamás una matrícula, con lo cual lo que obtenemos es un dato completamente anónimo. Además, es imposible revertir ese anonimato porque lo que guardamos es solamente el dato que obtenemos y nunca la imagen, con lo cual la privacidad está siempre protegida. Vamos a poner ejemplos para que quien nos esté escuchando no lo acabe de tener claro. de, pues por ejemplo, esas cosas que se dejan de tener en cuenta cuando se hace el mapa de una ciudad o se planifica el urbanismo de una ciudad y sin embargo no se influyen en el día a día. Mira, en el caso de Pittsburgh, que es uno de los proyectos que hemos realizado, ellos tienen una plaza central que se llama Market Square y allí han invertido más de 20 millones de dólares en los últimos cinco años y la plaza sigue teniendo problemas. ¿Problemos de qué tipo? La gente no va, la gente se siente insegura, hay zonas más peligrosas que otras, los comercios no están extrayendo suficiente rentabilidad por esa falta de afluencia en la plaza y realmente no saben cuál es el motivo. Entonces nosotros con los datos capturados de por dónde se mueven todas las personas, entre otras cosas hemos detectado que hay un problema de iluminación en una de las zonas que el 50% de la plaza no pasa nadie por ahí y por lo tanto tiene un problema de diseño, de iluminación, de cualquier condición urbanística y además que la mayoría de la gente que va a la plaza se mueve solamente por el centro y por lo tanto no están cerca de los comercios que se sitúan en el perímetro. Entonces toda esta información para ellos es extremadamente valiosa. Fíjate para los comerciantes sobre todo, porque además luego eso tiene un impacto en la economía también del pequeño comercio de esa zona. En la economía pero también en el bienestar ciudadano. Al final que tú te sientas seguro en la plaza en la que quieres bajar de tu casa a tener convivencia con el resto de ciudadanos, es importante que te sientas seguro, es importante que tenga un diseño que te permita usarla adecuadamente. Son importantes muchísimas cosas. Ahora mismo acabamos de vivir el periodo navideño, por ejemplo, con las calles de Madrid súper congestionadas. Pues imagínate poder gestionar esas congestiones con datos en tiempo real. Por dónde se está moviendo la gente, qué zonas están más congestionadas, qué zonas están menos congestionadas, cómo reorganizar esos flujos para que el espacio público sea un espacio de calidad para la ciudad. Pero reorganizarlos cuando... que la gente actúe en motu propio, ¿no? Claro, claro, claro. Ocurrencia de que parto la calle Arenal, no te dejo pasar por ahí, te obligo a ir... No, que sea una cosa natural. Con diseño urbano, qué calles se peatonalizan, por ejemplo, cuáles no, cuáles merecen más la pena peatonalizar, por dónde va a ir más gente, por dónde va a ir menos gente. A mí lo que me llama la atención es que no se hubiera planteado, escuchando antes a Rodrigo, que no se haya nadie planteado, o sea, que vosotros lo planteéis desde el punto de vista del bienestar ciudadano, del aprovechamiento por parte del ciudadano, lo entiendo. Pero lo que ahora me llama la atención es que a nadie se le haya ocurrido hacerlo desde un punto de vista, un interés meramente comercial, porque ya lo hacen, por ejemplo, en las tiendas, en los comercios, el guiarte. Tú entras en una gran superficie y ya, efectivamente, se han molestado en analizar cuál es el comportamiento dentro de ese espacio para que los clientes, los consumidores, vaya, llevarles a tu terreno. Y entonces, al final, esto es ampliarlo al ámbito de la ciudad y, por un lado, están esos intereses propios de los ciudadanos que tú puedas disfrutar de ese espacio urbano. Pero, claro, la parte comercial, cuando escuchaba a Rodrigo, digo, ¿y esto cómo no se le ha ocurrido a nadie antes para también un poco gestionarlo, no?, con interés. Pues se les ha ocurrido a ellos. Es que yo a ellos les veo que lo hacen también desde el punto de vista del bienestar de todos. Por eso lo digo, que no haya habido un interés económico antes. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay dinero privado que reforma los espacios públicos. De hecho, es uno de los mercados que están en alza y las Smart Cities y los grandes, por ejemplo, Millennium Park en Chicago está cofinanciado al 40% con dinero privado para aumentar el valor de los activos inmobiliarios y del comercio. En Europa, una de las razones que yo creo que son muy interesantes es que el espacio público ha sido el gran olvidado en las ciudades y nos hemos centrado en el movimiento de coches y muy poco en el movimiento de peatones. Entonces, desde hace ya unos años, tanto la Comisión Europea como países nórdicos están invirtiendo y se están dando cuenta que la mejora del espacio público implica también una mejora del comercio local y, por supuesto, un peatón que está confortable en una plaza es, por supuesto, un peatón que también es mejor para el comercio local, de los alrededores y casi para cualquier tipo de vida social. Potencial comprador y luego también un sitio más tranquilo y más feliz probablemente, ¿no? Porque al final es verdad que al final nos movemos por dinero, que muchas veces es más fácil encontrar financiación para un proyecto que va a tener una repercusión económica, pero, por ejemplo, a nivel político también, pues hay ciudadanos más contentos con los espacios públicos en los que se mueven, son mucho mejores, ¿no? También más agradecidos. Sí, lo que pasa es que obtener esos datos no es fácil y especialmente en el espacio público donde efectivamente hay que tener un respeto a la privacidad y al anonimato. Nosotros estamos trabajando con algoritmos de inteligencia artificial que... ¿Sois todos arquitectos? No, pero también somos expertos en... ¿Ingenieros, no? ¿Y programadores? Sí, efectivamente. En desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, especialmente para arquitectura y para urbanismo, que es nuestro background al final. Entonces, estamos entrenando redes neuronales que lo que nos permiten es trabajar a esa baja resolución y eso no se podía conseguir hasta hace muy poquito. ¿Y las cámaras con las que trabajáis, de dónde salen? ¿Son vuestras o utilizáis cámaras que están en...? ¿Públicas? En algunos casos son cámaras que ya están instaladas en las ciudades. De hecho, una de las razones por las que empezamos a trabajar en este proyecto y nos dimos cuenta del valor que tenían, era precisamente por toda esa red de cámaras inmensas, que son muy polémicas en muchas ciudades, que estaban captando datos y nos dimos cuenta que había una gran cantidad de información que estábamos desaprovechando y que realmente tenía una utilidad brutal para mejorar las ciudades, pero también para dar más rentabilidad y para reconducir la manera en la que se hacían políticas públicas y reforma urbana. Entonces, por un lado, usamos cámaras existentes, pero también en otros casos, como en el caso de Pittsburgh, por ejemplo, hemos tenido que instalar nuestras cámaras, porque al final, en muchas de las situaciones, no existen esas cámaras instaladas ahora mismo. Pero la tecnología que estamos usando es lo suficientemente flexible para poder tanto usar nuestras propias cámaras o cámaras que ya están en la ciudad. Habéis recibido ese premio del Ayuntamiento, de los premios MAD para un Madrid más justo, más solidario. Yo entiendo que las administraciones públicas son en principio los potenciales clientes de Urban Data Eye, pero podría estar orientado también, como estaba comentando Rodrigo, al sector privado, a inversores que quisieran rentabilizar o hacer más rentable un espacio. Que no deja de ser una prioridad también del Ayuntamiento. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, una de las aplicaciones que nos han comentado es que les gustaría poder entender si una reforma que hacen de una plaza o de una calle redunda en beneficio de los comerciantes con más aforos peatonales, por ejemplo. Es una cosa que hasta ahora solamente podían medir de una manera muy aproximada y muy imprecisa con contadores manuales, mandando a personas a contar manualmente una estimación de aforo un día determinado. En nuestro caso, nuestros observadores, 24 horas, 7 días a la semana, incansable, objetivo. Con lo cual, al final, tienes un dato que te permite tomar decisiones que acaben redundando en beneficio real. Yo estoy pensando también, por ejemplo, en la seguridad a gran escala. Antes apuntaba también, Rodrigo, el tema, no sé quién de vosotros lo ha dicho, si ha sido Yago, el que eludir determinadas zonas por la falta de iluminación. Sí, pero claro, ahora que oía Yago lo del Ayuntamiento, si tú vas a organizar un evento, o poníamos el ejemplo de la Navidad, la Cabalgata de Reyes, un evento, un partido de fútbol, que vaya a reunir, a congregar a mucha gente, esto también puede ser una ayuda, desde el punto de vista de lo que es la planificación de un dispositivo de seguridad, zonas de evacuación, etcétera, etcétera. Es que el proyecto, una vez que empiezas a tirar del hilo, tiene muchísimas utilidades, muchísimas aplicaciones, y que pueden ser de interés tanto público como privado. Efectivamente, hay una clarísima, ¿no?, que es que cuando hay una aglomeración peligrosa, que hemos tenido en Madrid, Avalanchas, se puede emitir una alerta, incluso antes de que ocurra, porque nosotros, con un histórico de datos, puedes saber, incluso con anterioridad a que se produzca una aglomeración, cuándo va a ocurrir, y por lo tanto, tomar las medidas necesarias para poder prevenir esa situación, igual que en un accidente, en un paso de cebra, por ejemplo, que tú sabes que, en ciertos momentos, cuando se aglomera mucha gente, hay más probabilidad de que ocurra. Si tú emites una alerta, puede haber unos agentes de movilidad, o el dispositivo que sea, para prevenir y controlar esa situación, y evitar situaciones también de riesgo de seguridad, que también influyen en la mala calidad del espacio público. Es que hay cosas, eso, que no caemos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ahora mismo Isabel de la iluminación. Bueno, pues, hay ciudades más seguras que otras para las mujeres, por ejemplo. Ahora hablamos mucho de las agresiones sexuales, pero es que hay ciudades o hay zonas, hay urbanismo, que prácticamente lo potencia, ¿no?, o lo facilita, por así decirlo. Exactamente. Ahora mismo, por ejemplo, en España, y curiosamente en Estados Unidos se sorprendían, y casi que a mí me gustaba explicarlo, que en España hoy en día, para sacar adelante un plan general de ordenación urbana, tienes que hacer un estudio de impacto de género. Y se sorprendían que tuviéramos que hacer eso en España. Bueno, sí, es que tiene mucho sentido, en realidad. Pero sí que es verdad que nos faltan datos, nos falta realmente conocimiento de, ¿realmente está afectando o no está afectando? Hay un ejemplo como muy paradigmático, que nos ha ocurrido en Pittsburgh, y está ese nivel de falta de conocimiento, y de saber al final cómo afectan determinadas decisiones de diseño en cómo nos comportamos. Nosotros como personas, cuando estamos usando una plaza, y por ejemplo ocurría que, lo que comentaba Rodrigo antes, que el 80% de la gente se concentraba en el centro de esa plaza, y no sabían por qué, porque a lo mejor había problemas de seguridad en los bordes, simplemente modificando los bancos, el mobiliario urbano que ellos tenían, se dieron cuenta que en realidad era más bien un problema que habían causado ellos mismos por no saber cómo afectaba el mobiliario urbano. Y más sencillo que eso, creo que no puede ser el ejemplo. Eso es como poner los muebles bien en tu casa, ¿no? Básicamente. También, eso es una cosa que parece muy sencilla. Pero luego, por ejemplo, Madrid es una ciudad, no sé, pregunto, especialmente complicada, porque también el urbanismo viene limitado, las ciudades con un casco histórico, que tienen calles estrechas, porque claro, a ti te dejan como arquitecto, a vosotros, yo estoy segura, que os dan el lego, digamos, ¿no? Y os ponen a hacer una ciudad y hacéis una ciudad de, vamos, de 10. Pero es que tenéis que contar que estamos en una ciudad que es la que es, que es la que vivimos, que tiene muchas limitaciones y muchos problemas. ¿Eso se puede revertir? Me refiero, si tú tienes calles, pues, estrechas, ¿eso también tiene apaño, tiene solución? Bueno, es que muchas veces el problema no está en las calles estrechas. Madrid ahora está a punto de empezar a reformar Plaza de España, por ejemplo. ¿Con qué datos se ha decidido ese diseño? Bueno, por ejemplo. A saber. Pues, ¿qué diseño da el resultante de hacer esa reforma sin datos o con los datos que se puedan obtener de una manera tan imprecisa? O toda la peatonalización del centro, todos los cortes de Madrid centro, ¿eso vosotros, por ejemplo, lo habéis estudiado o lo podéis estudiar? Nosotros hemos empezado, de hecho, la compañía con un prototipo desarrollado en la plaza de Callao. Sí, he visto los vídeos. Quien tenga curiosidad, además, que se meta en Internet, meta Urban Data Eye, Urban Data EYE, y lo vea, porque la verdad es que es curiosísimo. Y hemos tenido contactos con el ayuntamiento y esperamos que a raíz del premio tengamos muchos más para empezar a monitorizar las calles de Madrid, que al final es de donde somos nosotros y donde nos interesaría más aplicarlo. Venimos de trabajar en Pittsburgh, pero nos encantaría trabajar en Madrid, sobre todo. Hombre, y a nosotros que trabajaréis aquí también, sobre todo los madrileños, ¿no?, por la cuenta que nos trae. Y lo que te decía, el que sean calles o el que tenga un centro, una ciudad ya tan configurada que se pueda, digamos, actuar poco en ciertos aspectos, en otros sí, a lo mejor en los bancos, como estabais diciendo, ¿eso condiciona o limita las posibilidades de éxito? Nosotros creemos que no, porque al final decisiones tan sencillas como la que hicimos para pedirle al ayuntamiento que redistribuyera el mobiliario en la ciudad, en la plaza, lo que hizo fue duplicar el número de personas que iban al perímetro y, por lo tanto, convertirlo en una zona con mucha más afluencia y mucho más segura, en la que siempre está pasando gente cerca de ti. Eso pasa en todas las plazas del mundo, casi seguro, y sobre todo en las que hay problemas de seguridad, ¿no? Lo sabemos en los parques, lo sabemos con respecto a los obstáculos visuales, muchas veces el problema de la seguridad de un espacio público son los objetos visuales. Y viendo por dónde se mueve la gente, realmente entiendes qué zonas peligrosas están formando en función de dónde están los bancos o dónde las terrazas de los bares acumulan las mesas y las sillas y, por lo tanto, construyen como una barrera nocturna que no deja pasar la vista y hace que se hagan espacios más inseguros, como en el caso de Callao. Vosotros sois una empresa, hablábamos de este premio que habéis obtenido recientemente. No el único, ¿eh? Eso iba a decir, que por parte del Ayuntamiento de Madrid, pero no es el único, habéis obtenido otros. Entiendo que los premios, pues aparte de poneros como ahora aquí, que nos enteramos de que existís y charlamos de ello y la gente os conoce, entiendo que también llevarán a alguna dotación económica. ¿Y esto cómo funciona? Porque al final es un ejemplo de emprendimiento. ¿En qué fase está la empresa? Bueno, nosotros la compañía tiene seis meses de vida. Oye, si estáis recién nacidos y lleváis un carrerón. Pues efectivamente, estamos recién recién nacidos y la verdad es que nos va bastante bien. La idea que tuvimos funciona, es que es importante, ¿no? Y sobre todo también la gente cree que es importante. Entonces, pues yo creo que va muy bien teniendo solo seis meses de vida. Cosas divertidas, pues que la organización, pues como puedes imaginarte de arquitectos, es una organización que además solo con seis meses de vida, pues es una organización creativa, pero caótica. Sí, sí, porque los arquitectos tenéis fama, pues eso, de ser los artistas de los ingenieros ahí, ¿no? Esa vena artística está muy manifiesta. Oye, y el sitio, no sé si el sitio se puede decir uno, ¿no? Pero uno de los sitios que veis vosotros donde hace falta ya meter mano en Madrid, ¿cuál sería? Si vosotros pudierais, si os dejaran decir, venga, demuestra lo que es capaz de hacer Urban Data hay en esta zona. ¿Cuál sería para vosotros el sitio que necesita una intervención más urgente? Pues mira, nosotros, por ejemplo, podemos ahorrarle a Madrid muchísimo dinero en limpieza, por ejemplo, analizando el uso real que tienen las plazas y calles el día anterior a una partida de limpieza, por ejemplo, para que los equipos de limpieza no sean números estándar cada día, sino adaptados al uso real que tienen las plazas y calles. ¡Qué bueno! Eso estaría muy bien, porque además Madrid por algunos sitios, madre mía, falta le hace. Y si está... La cosa es optimizar los recursos que se tienen, porque evidentemente son limitados, son finitos, pero si están bien usados, pues a lo mejor tenemos la suerte de que está Madrid más limpio, ¿no? Que es de lo que se trataría. Emplearlos mejor, emplearlos a donde más falta hace y no de manera estándar por igual a... Y otro ejemplo más. ¡Venga, hombre! ¡Venden la burra! Hay que vender las utilidades de Urban Data ahí. A ver, yo también es que he estado bastante tiempo ahora fuera de Madrid, en Pittsburgh, pero Madrid sí que tiene muchas posibilidades, por ejemplo, en todos estos proyectos que ha habido en los últimos años para reformar plazas, que no sé ahora en qué estado están. Llevo un año... Si te sirve de consuelo, yo tampoco mucho, porque ya uno le pierde la pista. Pero, perdona que te interrumpa, Javier, ¿es buena o mala idea, por ejemplo, pedir opinión a los vecinos? Es muy buena idea. Lo que detectamos es que falta realmente información. Pero información le falta a los vecinos. A los vecinos, para que la gente... Es importante que la gente entienda cómo funciona el espacio, cómo se comporta. La gente es que tampoco conoce cómo... Claro, porque una cosa es que yo quiera tener flores debajo de mi ventana, pero otra es que yo entienda efectivamente qué utilidad me van a reportar esas flores o si me van a reportar más utilidad a un banco para sentarme. O sea, porque no me encuentro a gusto, no me siento segura y otra cosa es que lo que yo estoy proponiendo tenga algún sentido. Porque, claro, uno a priori puede decir pues eso, no, es que no me gusta, yo creo que con lo que dices tú, con unas flores aquí, pues a lo mejor las flores no están solucionando el problema real y vosotros sí que veis cuál es el problema real al final, ¿no? Lo que hemos visto es hay... es importante que la gente entienda y que... pero ya no solamente la gente, sino también la gente que puede... los técnicos que toman decisiones en ayuntamiento, los políticos que también tienen sus particulares agendas y tienen sus planes para las ciudades, que también entiendan tomar esta decisión tiene este tipo de implicaciones. Esto nos ocurrió, por ejemplo, en Pittsburgh. Ellos tenían una agenda muy determinada con problemas acerca de vagabundos y de tráfico de drogas que pensaban que era su gran problema y se dieron cuenta que no era su gran problema. Porque no lo conocían. ¿Eso cómo se soluciona? Porque ahora, por ejemplo, la Plaza Mayor lleva una temporada... Si habéis arreglado Pittsburgh, venid para acá. Venid para acá y hacéis más falta. A partir de cierta hora la Plaza Mayor efectivamente se llena de personas sin hogar y a lo mejor pues algún otro tipo y eso echa a partir de una hora en cuanto cae la noche pues a lo mejor al turismo o a, no sé, familias que están paseando con sus hijos. ¿Eso cómo se arregla? Pero a lo mejor lo que mostramos con nuestros análisis es que muchas veces lo que muchas veces pensamos y nosotros también como arquitectos lo hemos visto, tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestro conocimiento, también tenemos nuestros sesgos de opinión acerca de determinados temas y nos damos cuenta que a veces no es eso lo que está ocurriendo en el espacio. Pero lo bueno es que Urban Detail no es una impresión, no es una opinión, son datos objetivos en tiempo real que yo creo que también es muy importante destacar eso. Exactamente, a lo mejor la iluminación que a partir de cierta hora esta zona se queda desiluminada y eso incita a que vayan personas ahí a dormir y eso a su vez genera otra consecuencia. O a lo mejor afecta más el horario de los comercios o afecta más la conectividad de ese determinado espacio u obstáculos visuales, pero ahora mismo no lo sabemos. ¿No me habéis dicho qué zona de Madrid veis vosotros más urgente para, o una de las que veis vosotros, habrá muchas me imagino, para intervenir? ¿Dónde podéis hacer un vuelco, un cambio radical? Hombre, en la periferia hay muchísimos lugares. Nosotros sí que tenemos los datos de Callao porque hemos hecho el prototipo ahí y sí que creemos que hay cosas muy mejorables, pero si pensamos incluso en la Puerta del Sol, la Puerta del Sol es un espacio público que funciona de manera bastante asimétrica, ¿no? Por la noche, desde luego, no es un gran espacio público y durante el día casi siempre está, ciertas zonas de la plaza están totalmente aglomeradas, saturadas y petadas, ¿no? Entonces, además ahí ha habido muchísimos proyectos, muchísimos concursos que no se han realizado, muchos de ellos y que claro, si los van a realizar, en cualquier caso necesitan unos datos reales en un espacio público tan complejo. Estamos acostumbrados a que se hacen y a ver si funcionan. Y si no funcionan lo volvemos a cambiar. Yo estaba pensando en este rato en la comparativa que tú has hecho del mueble de casa y dices, claro, esto es como si yo voy a realizar una reforma de mi hogar y lo hago sobre el papel pensando en qué bonito es este mueble, qué bonito es este sofá, pero luego resulta que una vez que lo he puesto todo digo, ¡jo, pero qué incómodo! Te instala una cámara en el pasillo, otra en la cocina y otra en el cuarto y te edicen la reforma ideal. Claro, si yo pudiera simular cuál va a ser mi vida en el futuro en esa casa, tomaría unas decisiones bastante más coherentes. Y esto es un poco eso. He hecho una mala comparación. De hecho, es muy interesante ese símil que pones porque en realidad esta tecnología decimos o decíais, joder, nadie lo ha hecho para ciudades y para preocupándose por el espacio público. Donde más se está desarrollando precisamente es para espacios de trabajo y están mejorando y se están optimizando, pero no ahora, se lleva estudiando mucho tiempo cómo optimizar los espacios de trabajo basado en datos y cómo mejorar que los empleados trabajen mejor y si un espacio está funcionando, no está funcionando, si la gente está en sus escritorios cómodos y la gente se va más a la zona del café, ¿por qué? Y hay empresas que realmente están trabajando en eso, no para controlar a los empleados, sino para ver que la gente esté a gusto. Y fíjate que nuestra ciudad, que es nuestro hogar, a veces eso se nos olvida. Pues sí, porque es donde vives, donde sales, donde haces tu vida, claro, pues dices, por eso hay que cuidarlo, ese espacio, que es el espacio de todos. Sí, efectivamente. Yo creo que si en seis meses van esto, en seis meses no va a haber quien les hable, van a ser inaccesibles, así que yo me alegro muchísimo de que ya tenéis que venir otro día, cuando llevéis un poquito más de rodaje con la empresa y cuando empecéis a hacer algunas cosas aquí en Madrid, no, no, nos llamáis y venís. Vais contando. Y nos vais contando, porque además yo creo que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y bueno, pues eso, a ver si es verdad que os dejan trabajar y que mejora todo este espacio en el que vivimos y convivimos. Rodrigo, Javier, Iago, muchas gracias. Urban Data Eye. UD. Muchísimas gracias gracias a vosotras. A vosotras. Gracias por acogernos. Gracias por ver el video